Buenas noches, bienvenidos K.O.P. Live, dos, tres, aventura No te olvides, no sé que tú no quieres que vayas No le digas a tu ser nadie No te olvides, yo quiero y te quiero Quiero que te vas a amar el mundo No te vas a vivir conmigo No te quiero, no te vas a vivir conmigo No te vas a vivir conmigo No te vas a vivir conmigo Y el de nuestro amor, tú dormías con dudas Ahora ves que no acostumbras No quiero aparecer No te vas a vivir conmigo 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya logramos!